Muy bien, muy buenas tardes a todos los miembros de la Academia de Historia del Valle del Cauca que nos acompañan. Les doy la bienvenida al octavo conversatorio sabatino de historia de la Academia. Hoy tenemos como expositor al académico Pedro Hernando González Sevillano con la exposición titulada Encuentro de América, Europa y África en el Pacífico Colombiano 1513 de 2020, pongámosle bien. Esta exposición entonces la hará el académico González Sevillano. Pedro es licenciado en Ciencias de la Educación y Filosofía de Historia de la Universidad de la Gran Colombia de Bogotá. Tiene una maestría en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía. Otra maestría en Administración Educacional de la Universidad del Valle y es doctor en Investigación Educativa de la Universidad de Sevilla. Él ha publicado varios libros entre los cuales los más importantes se encuentran el del Descubrimiento del Pacífico 500 años, que publicó hace tres años en el 2017 y otro que tiene el mismo título de su exposición de hoy, que acaba de publicar el año pasado. Él ya nos hablará de sus libros en su exposición. Entonces, pues con esa presentación le doy la palabra a Pedro para que inicie su exposición, después de la cual entonces tendremos la ronda de intervenciones, de aportes, de preguntas, que los asistentes quieran hacerle a Pedro. Adelante, Pedro. Bueno, muchas gracias. Mario, yo le presento un saludo a usted y a todos los académicos de la Academia de Historia del Valle. También quiero aprovechar para felicitarlo a usted y a Nereida por el reconocimiento que se les ha hecho. Verdaderamente se siente un aire renovador y muy optimista. A Nereida la conozco, pues fuimos compañeros durante muchos años en el INEM de Cali. Trabajamos juntos y sé de su reconocimiento académico y su gran labor en el INEM de Cali. Tal vez ella coincide conmigo, que es de las mejores instituciones y una de las mejores escuelas que pudimos tener y compartir durante varios años. Bueno, y el reconocimiento pues a todos. Esto no es realmente una exposición magistral, no. Yo lo considero que es como una especie de informe de contarles a ustedes la experiencia que yo vivo en este mundo de la academia combinada con la investigación. Y la línea de investigación, yo estoy vinculado a la Universidad de Santiago de Cali, a la Facultad de Derecho. Y estoy vinculado al Centro de Investigaciones de la Facultad. Hago parte del grupo HIC Poderi. Estamos clasificados en A1 en conciencias. Pero dentro de ese grupo yo coordino una línea de investigación que yo la he titulado Población y Legislación Afrocolombianas. Desde donde pues pretendemos hacer algunas investigaciones que tienen que ver con la población afro, en su relación entre África, América y especialmente con el Pacífico. Yo he titulado el primer encuentro entre América, Europa y África en el Pacífico colombiano, pero punto de partida para un análisis crítico de la exclusión histórica. Ya el doctor Barona hacía referencia a ese hecho execrable de la historia de la humanidad a que fueron sometidos, no solamente los africanos traídos en condición de esclavizados, sino también los indígenas. Yo quiero contarles esa experiencia a partir de algunos elementos que he podido ir acumulando en esta larga historia. Pedro, disculpa, pon en modo de presentación tus diapositivas. Ya, un momento por favor. Sí, sí, sí. La copita, es hundir la copita. La copita acá abajo, esa, correcto. Eso, ahora sí. Magnífico. Sí, entonces, había dicho que quiero mirar una experiencia, contarles, compartirles la experiencia sobre esta línea de investigación que tiene que ver con la población, con la ascendencia africana. Lo primero que nos encontramos es con el problema de la interpretación. Se habla de descubrimiento de América, pero ¿realmente eso es un descubrimiento? Para los españoles, para los europeos, posiblemente fue un descubrimiento. Ellos descubrieron algo que no conocían. Pero para los indígenas, para los africanos, se les puede exigir y decir que fue un descubrimiento. O fue un encuentro, fue una invasión, fue un genocidio, fue una masacre. Todos esos conceptos caben en este proceso de interpretación. Cada uno de ellos puede ser interpretado. Cuando se conversa con los indígenas, ellos no celebran el 12 de octubre como un descubrimiento, como una fiesta. Para ellos es más bien, y para los esclavizados africanos, es como un velorio. Entonces, hay un fenómeno ahora muy actual, que es la ley 1874 del 2017, una ley firmada por el presidente Santos, que supuestamente obliga a la enseñanza de la historia esa materia que se fue diluyendo y desapareció del pensio desde hace aproximadamente 38 años, 36, 38 años. Ahora, se pretende volverla a implementar. Pero no es tan fácil. Porque en la aprobación de la ley, la historia, la enseñanza de la historia, no quedó como una materia autónoma. Quedó dentro de las ciencias sociales. Conversando con un gran historiador colombiano, Rodrigo Llano Izaza, un gran hombre, considero que tiene parentesco con nuestro querido amigo Mario, sobre esa famosa comisión que ha organizado el ministerio para dar luces. Me decía con pesimismo, Rodrigo, me decía Pedro, yo no le veo mucha, mucho oficio. Porque empezamos cinco y ya vamos más de cincuenta. Me decía, ese es como cuando usted va al abismo con los ojos abiertos. Los miembros son pesimistas porque realmente no hay el interés de convertirla en una materia autónoma. Ahora me decía, cuando se aumenta a un número tan significativo de participantes, eso no es posible, lograr acuerdos muy precisos. Ahora también se da el caso de que todo el mundo quiere una historia particular. Los obreros quieren una historia particular. Los de LGTBI quieren también su historia. Entonces eso se está complicando bastante. Pero sin embargo, existe, digamos, de fondo esa posibilidad. Pero entonces, cuando miramos el concepto de historia de Colombia, nos preguntamos, ¿cuál es la historia de Colombia? ¿Cuál es la historia? ¿Quién enseña esa historia cuando sabemos que no hay una sola historia? ¿Quién enseña historia? ¿Cuáles son los libros y los apoyos didácticos para la enseñanza y la historia? ¿Quién avala esos procesos de historia? Y hemos podido encontrar que en Colombia se puede hablar de la historia de los excluidos. Porque no todos los que participaron en los procesos históricos han sido incluidos. La investigadora Chimamanda Chimamanda no, si creo, Cadiche, nigeriana, ella habla del peligro de contar una sola historia. Dice Chimamanda, dice la autora que cuando se enseña una sola historia se corre el riesgo de mirar una sola perspectiva. Entonces, en Colombia hemos enseñado una sola historia de la historia tradicional, pero en esa historia se ha excluido un grupo humano que participó en igualdades condicionales. Entonces, hay un fenómeno que podemos apreciar y que podemos valorar. En mi experiencia, ¿qué es ser profesor de historia y qué es ser historiador? cuando yo llego al INEM de Cali como profesor de historia, porque había historia de Colombia, había historia de Europa, había historia de América por separado, pero no había. Ahora, después de reflexionar, yo como profesor de historia, simplemente trasladaba lo que decía un libro a los estudiantes como lecciones. Las editoriales nos entregaban un libro para que nosotros pidiéramos y ellos lo pudieran vender. y transmitíamos esa información sin ningún criterio crítico. Yo les estoy mostrando allí un documento que resume un poquito una situación que me tocó vivir. cuando yo gano la beca para ir a estudiar historia latinoamericana a la Universidad Internacional de Andalucía de España, yo gano la beca y viajo con la autorización y el apoyo de la Universidad de Santiago de Cali. Pero cuando llego a España encuentro que mis compañeros todos eran historiadores. Yo era un profesor de historia. sin ningún criterio crítico. Nunca había escrito nada, simplemente era transmitir lo que estaba en un libro, transmitirlo a los estudiantes. Cuando los profesores llegaban a clase y hablaban, ellos les hablaban a los historiadores. Entonces yo me di cuenta que yo no cabía allí. Yo dije no, yo debo regresarme porque ese no es mi mundo, yo no estoy en capacidad. de poder conversar aquí de los términos, de los conceptos que manejaban los historiadores. Un compañero muy solidario, mexicano, me dijo, Pedro, tú no te puedes ir, ya no te puedes regresar. Y empezó a hacerme una inducción muy profunda y acelerada de cómo trabajaba el historiador. yo me daba cuenta que yo había enseñado todas las mentiras que a mí me enseñaron de una manera, digamos, inocente, pero al fin de cuentas era una mentira como la que les estoy mostrando allí. Yo soy, nací en Guapi, Cauca, en la costa caucana del Pacífico. A mí me enseñaron que mi pueblo fue fundado por un español llamado Manuel de Valverde en 1772. Datos tomados del padre Bernardo de la Mercedes Merizalde de la compañía de la orden de Capuchinos Recoletos de la provincia de Guayaquil. Él sostiene que Guapi fue fundado por ese señor. Eso enseñé yo en todos los cursos que di. Pero cuando yo entendí encontré las contradicciones aprovechando que yo tenía acceso al archivo de Indias me fui a buscarlo. Y eso que ustedes ven allí es el expediente tomado directamente del archivo general de Indias donde está el caso de Manuel de Valverde. El expediente está a nombre de su madre María Pereira Solorzano viuda de Valverde. Y ahí están todos los que viajaron la familia entera que viajaron desde Sevilla a España a Tierra Firme Cartagena. Ellos salen como ven ustedes ahí el 7 de marzo de 1619. 153 años antes ¿cómo es posible que este señor que había salido 153 años antes podía fundar a Guapi? Pero esa historia ya está aceptada está institucionalizada. Allí se tipifican varios elementos. Alguien le dio por decir que Guapi fue fundado el día de la patrona el 8 de diciembre la patrona de Guapi es la Inmaculada allá se le llama la fiesta de la purísima y entonces eso se ha convertido en una fiesta porque el municipio asigna recursos del presupuesto el Ministerio de Cultura le da algunos recursos y eso lo convierte en una fiesta pero se sabe y a nadie le interesa saber y comprobar realmente quién fundó a Guapi entonces esa situación es la que a mí me produjo como la intención de poder averiguar de poder dilucidar todas aquellas expresiones históricas que no habían sido sometidas a una investigación un poquito más rigurosa luego miro yo lo que yo llamo la historia de los excluidos porque esa historia del pacífico no se encuentra por ningún lado no se encuentra por ningún lado si ustedes pueden ver aquí yo tomé tres libros que son recientes con mucha difusión Colombia una nación a pesar de sí misma nuestra historia desde los tiempos bueno desde los tiempos precolombinos hasta hoy de un autor canadiense que se precia de ser colombiano tenemos otro libro historia de Colombia y sus oligarquías de Antonio Caballero tenemos también la historia mínima de Orlando Melo allí no aparece en ningún momento la historia que tiene que ver con el pacífico colonial ellos llegan hasta la salida a Panamá con Vasco Núñez de Balboa y de allí brincan a otro lugar pero completamente está excluida la historia de Colombia entonces ahí me pregunto yo bueno si tenemos que enseñar historia a los niños del pacífico cuál es la historia cuáles son los documentos sobre los cuales se les puede mostrar realmente que hay una historia y no solamente la historia de lo que sucedió en el puente de Boyacá lo que pasó en Cartagena y lo que pasó en Montpoc el doctor Alberto Silva nos apoyó mucho con esa con ese importante dato sobre la batalla naval de Iscuande pero no es suficiente hay una historia que está excluida que no está contada entonces allí tiene su aparición Manfred Magnes desafortunadamente murió el año pasado Manfred Magnes dice la historia es hecha por historiadores y ningún acontecimiento se convierte en acontecimiento histórico a menos que un historiador lo declare como tal se solía decir que los hechos hablan por sí mismos lo que por cierto es falso los hechos sólo hablan cuando el historiador los hace presentes es él quien decide a cuáles va a darles tribuna y en qué orden y contexto la historia se refiere sólo a un grupo de individuos aquellos que toman las decisiones y que a nombre del pueblo deciden las condiciones bajo las cuales éste tiene que interesante la apreciación de de Manfred Magnes entonces todos estos elementos que yo le estoy contando manera de anécdota y de experiencia me han podido como impulsar a continuar este proceso de ir a buscar aquellos que han sido excluidos de la historia cuando tienen todos los merecimientos para ser tenidos en cuenta con los demás también quiero contarles un poco cómo fue el camino que recorrí para llegar a este proceso que yo llamo los antecedentes la primera pregunta de investigación histórica que yo me hice fue por qué donde hay tanta riqueza hay tanta pobreza esa pregunta que la hice de niño en mi colegio natal cuando había una materia todos recuerdan que se llama la historia patria nos contaba el profesor sobre sobre las riquezas que habían encontrado los españoles en nuestro territorio entonces en mi mente de niño inquieto preguntaba yo por qué donde hay tanta riqueza hay tanta pobreza me refería al pacífico esa pregunta fue la que me permitió a mí obtener la beca para estudiar historia aquí está el resultado de esa pregunta ese fue digamos el primer libro histórico que yo escribí marginalidad y exclusión en el pacífico colombiano una visión histórica a partir de ese interrogante quería saber la razón de causa efecto entre una región con tanto potencial de riqueza y un desarrollo mínimo por relación a otras regiones del país como ese trabajo era mi tesis de maestría en Europa y la calificación la valoración de ese documento lo iban a hacer profesores europeos que no conocían el pacífico entonces se me ocurrió acompañarla de un video afortunadamente participé en un concurso y gané un concurso que me dio los recursos para contratar los camarógrafos para viajar y construir ese video yo lo titulé 500 años de marginamiento y exclusión una historia que no ha cambiado ese libro y el video están en la biblioteca lo entregué cuando fui vinculado como miembro correspondiente a partir de estos datos se me ocurrió otro proyecto de investigación qué factores potenciales tiene la región pacífico de Colombia para superar las condiciones de marginamiento y discusión ese proyecto dio como resultado otro libro el potencial del pacífico colombiano para el siglo 21 una mirada prospectiva y como el anterior se me ocurrió también agregarle un video porque el video anterior se llamaba 500 años de marginamiento y exclusión una historia que no ha cambiado ahora en ese video miraba yo en perspectiva todo el potencial que tiene el pacífico y a ese video le titulé 500 años después la historia sí puede cambiar entonces esos fueron como los primeros pasos para luego entrar más de lleno a responder esta pregunta esta pregunta que me la hizo un hermano muy enamorado del pacífico como yo y como muchos amigos si los barcos procedentes de España y Centroamérica llegaban por el Atlántico cómo y cuándo empezó la navegación por el pacífico claro la respuesta que yo le di inicialmente pues fue muy pobre eso me obligó a presentarle a la Universidad de Santiago de Cali la propuesta de otra investigación y me la aceptaron y me dieron un año sabático para que yo viajara a Europa a trabajar archivos a participar en congresos en eventos académicos y resultaron estos dos libros de Panamá al Perú descubrimiento en la costa pacífica colombiana 1513 1660 y luego el otro libro que estos libros también están allá en la que es el descubrimiento del océano pacífico 500 años después 1513 2003 creo que este fue el libro que me dio la alegría de las alegrías más grandes que es haber sido vinculado a la academia de la historia del bache eso para mí fue un verdadero y para mi familia para mis estudiantes fue verdaderamente una apoteosis y eso me tiene aquí aprendiendo permanentemente de ustedes y también quiero contarles esa experiencia tan importante para mí para mi proceso docente e investigador ¿por qué de Panamá al Perú? por una razón en el año de mil del 2013 hubo en Sevilla para celebrar los 500 años de la salida al Pacífico del descubrimiento para ellos el encuentro para mí hubo un congreso al cual asistí con mucha nostalgia el único colombiano que asistió a ese evento fui yo había otra colombiana que yo había conocido en Guapia en un trabajo de investigación pero ella vivía en París ella no fue como colombiana sino como francesa me di cuenta en mi intervención en el evento les dije yo me da la impresión de que el auditorio considera que Vasco Mínez de Balboa y sus 66 compañeros salieron al Pacífico el 27 de septiembre y tomaron posesión el 29 de septiembre y que de allí tomaron un avión y se fueron al Perú porque no encontraba no encontraba esa esa ruta sabiendo que para poder llegar al Perú los españoles tuvieron que hacer el recorrido por la costa pacífica de Panamá del Chocó del Valle del Cauca de Nariño y de Ecuador entonces eso me fue mostrando que hay excluidos del esto hay excluidos y el año pasado la editorial académica española la la sucursal de de Alemania me pidió que le presentara para publicar este libro el encuentro entre América Europa es que es más o menos lo que le estoy contando donde yo sustento esta línea de investigación que es encontrar todos aquellos hombres y mujeres con ascendencia africana que participaron en este evento pero que han sido excluidos de la historia quisiera también hablar un poquito sobre los cronistas porque allí también hay elementos muy fuertes para la interpretación histórica los que trabajamos esta parte de la historia que no tienen demasiadas fuentes tenemos que recurrir en primer lugar a los cronistas pero los cronistas también tienen sus propios intereses como de ese Manfred Manero por ejemplo Pedro Mártir de Anglería un sacerdote italiano que siempre trabajó al servicio de la corona española a muy alto nivel Pedro Mártir de Anglería nunca vino a América pero era un periodista manera de un periodista todo aquel que viajaba de América a España lo entrevistaba algunos los alojaba en su casa y les consultaba lo que estaba sucediendo y escribió la década es decir diez libros con la información periodística que él fue recibiendo pero en su condición de sacerdote de la iglesia católica con sus comunicaciones con el papa y con los cardenales y con los obispos se nota claramente su sesgo a favor de la corona por ejemplo él no habla de 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 por ejemplo de Vasco Niño de Balboa muy poco y de su compañera Vasco Niño de Balboa tuvo una o dos compañeras indígenas pero para él lo mismo que para Bartolomé no lo menciona muy poco porque según ellos él vivía en en pecado era amancebado pero si destacan cuando Vasco Niño de Balboa se casó por poder con la hija de Pedro Ariad Dávila aunque nunca la conoció sobre eso si tenemos tiempo pues lo comentamos un poco entonces es importante tener en cuenta la fuente que se maneja para la interpretación histórica que es un problema muy serio porque no todos tienen la misma intención ni la misma formación con el padre Bartolomé de las casas es importante también tener en cuenta que él se inició como encomendero él vino acá como encomendero por lo tanto él tuvo indios bajo su dominio a él lo que le hizo cambiar la condición militar por la condición de sacerdote fueron los los famosos sermones de adviento del padre Antonio de Montesinos esos mensajes esos ¿cómo se llama? sermones que han pasado a la historia como la voz que clama en el desierto lo conmovieron totalmente abandonó sus posesiones allí en Santo Domingo viajó a España se hizo sacerdote y volvió en condición de defensor de los indios pero fue él el que propuso la traída de los africanos en condición de esclavizados porque recuerden que ahora vamos a hablar de que desde el primer momento se vincularon a la causa a los viajes colombinos negros que no venían de África que eran europeos habían estaban en Europa desde hacía mucho rato y muchos de ellos ya habían logrado su libertad muchos de ellos eran artesanos muchos de ellos eran marineros como lo veremos ahora cuando hablemos de Pedro del capitán del timonel de la niña de una de las naves entonces tenemos también allí hay un sesgo desde lo religioso pero Gonzalo Fernández de Oviedo que es tal vez el que más datos aporta porque él sí vivió Bartolomé de las casas solamente estuvo en Santo Domingo él no vino a tierra firme mientras que Gonzalo Fernández de Oviedo sí vivió en Santa María de la Antigua de Ariel y él conoció a todos los personajes sobre los cuales entonces esta información que brinda Fernández de Oviedo es un poco más abierta y menos sesgada que las dos anteriores otra información muy importante es la de Pascual de Andagoya Pascual de Andagoya también escribió mucho sobre su experiencia acá en el Pacífico colombiano y Pedro Cieza de León quien participó en la fundación de Buenaventura con Pascual de Andagoya entonces estos elementos son muy importantes pero hay que tenerlos con pinzas para poder lograr construir por ahora lo importante es certificar el hecho histórico la interpretación histórica como les digo es bastante complicada luego la selección de historiadores de reconocimiento Carmen Mena García es profesora es la directora del departamento de historia de América de la Universidad de Sevilla con quien me reuní varias veces ella me regaló y me autografió su libro un libro extraordinario sobre el Darien la historia de Darien yo creo que es la mujer más versada sobre la historia del Darien y ella fue quien me mostró el camino que me llevó a buscar y a encontrar los negros que no venían de África como esclavos sino que eran europeos ella me entregó un trabajo que venía haciendo sobre las cofradías de negros y entonces me mostraba y pude ver que antes de los viajes de Colón los negros vivían en Sevilla en Cádiz en Portugal y muchos de ellos participaban en las ceremonias religiosas en las fiestas de Corpus Christi en la Navidad en la Semana Santa participaban con las con las comparsas entonces muchos de esos negros se vincularon a los viajes y viajaron pero ellos no aparecen solamente porque el color negro los eliminó de Cádiz y Romoli creo que todos sabemos de esta norteamericana también murió hace poco unos trabajos muy interesantes sobre especialmente sobre grupos indígenas del Pacífico y muy interesantes también sobre la historia y la biografía de Vasco Nuñez de Balboa Germán Colmenar es el maestro todos sabemos la importancia de Germán y sus estudios tan avanzados en la parte de la historia aunque tuve oportunidad de preguntarle a él en el encuentro en el segundo encuentro del Festival Internacional de Historia que se da en Villa de Leyva y preguntarle esto que por qué el Pacífico no aparecía en su último libro que se llama Historia Mínima de Colón entonces me dio una explicación que por el tamaño del libro pero bueno a mí no me dejó del todo convencido lo cierto es que yo miraba que la historia del Pacífico había sido excluida de ese proceso Gilberto Castillo es un investigador actual él escribió una novela sobre Balboa y el Pacífico y entonces pudimos conocernos hemos coincidido en el Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva pero también hemos cruzado algunas cartas y algunas llamadas ¿qué archivos visité? en primer lugar el Archivo General de Inglés por haber estudiado allá yo tengo el carnet que me acredita como investigador y me permite ir directamente al archivo y tomar información de primera línea también en Sevilla está la Escuela de Estudios Hispanoamericanos donde hay una información muy valiosa y como les digo el Congreso Internacional 1513 de la Mar del Sur a la construcción de un nuevo escenario oceánico esto fue el Congreso que se hizo en la Universidad de Sevilla precisamente para conmemorar los primeros 500 años de la salida al Pacífico y lo vemos del encuentro entonces ese es más o menos como el antecedente para que empecemos a buscar aquellos negros que participaron y que han sido desafortunadamente eliminados excluidos sabemos las causas y las condiciones de ese primer viaje no es el tiempo no nos permite entrar en detalles sabemos que la que la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos cerró el comercio con Oriente y entonces tanto España como Portugal empezaron a buscar esa ruta hacia la EPC los portugueses lo buscaron bajando por las costas occidentales de África cruzaron Nuevo Guinea cruzaron abajo tierra de fuego cruzaron por mar y llegaron Vasco de Gama llegó a la India en 1594 dos años después o 1596 cuando ya Colón había llegado a América lo que pasa es que no había no había era un secreto de estado la corona portuguesa y la corona española a pesar de que estaban emparentados porque la esposa del rey de Portugal estaba casada con una de las hijas de los reyes católicos pero no había una porque se jugaba un es decir una ruta de esas categorías era un negocio que no podía ser compartido los personajes los vamos a ver ahora hablamos de las tres carabelas la pinta la niña y la Santa María y el viaje ese viaje según los los datos que obtuvo Colón Colón se basó para su plan de viaje con la teoría de que saliendo por el poniente llega al levante entonces si sale por el occidente llega al oriente él toma los datos en primer lugar de de Claudio Tolomeo Claudio Tolomeo en el siglo I después de Cristo había hecho la primera medición de la tierra el diámetro de la tierra y había señalado los primeros meridianos y paralelos desde luego pues con bastantes errores porque para él el tamaño de la tierra el diámetro de la tierra solamente eran 29 mil kilómetros entonces por eso Colón creía que él a la vuelta de la esquina iba a encontrarse con Sipango con Catay como llamaban ellos al oriente por eso ese viaje como lo van a ver ustedes ahora con las fotos que yo tomé a Colón se le presentó un problema muy serio ahora vamos a ver las fotos que yo tomé desde los de los barcos que hicieron la travesía primera aquí están esto se llama en España allí en Palos de la Frontera el muelle de las carabelas para conmemorar los 400 años los primeros 400 años España inauguró este espacio con las tres carabelas del primer viaje en su tamaño natural ahí está eso se llama el foro vioamericano donde está el muelle de las carabelas aquí está también una representación de los indígenas en tamaño natural y están las están las las carabelas hay una pregunta venían negros esclavos en las naves del primer viaje negros sí venían pero no venían esclavos lo puedo asegurar y se lo puedo comprobar a continuación en la nave Santa María venía un negro amigo de Cristóbal Colón llamado Juan de las Canarias eso lo sostiene Catherine Digan la directora del Museo de Historia Natural de Estados Unidos Juan de las Canarias en la nave la niña el timonel de la nave se llamaba Pedro Alonso Prieto que era negro y el ayudante de Colón era un negro llamado Diego Méndez Diego Méndez que lo acompañó durante porque el héroe del cuarto viaje después de los problemas que tuvo Colón en Jamaica en Santo Domingo quien logró realmente que se diera el regreso a España fue este ayudante Colón Diego Méndez que era negro aquí ustedes pueden ver yo no sé en ese momento no estaba planteando esto porque yo era un simple estudiante me fui a visitar las naves pero siempre con la pregunta si aquí a ver cómo cómo hicieron ellos salieron el 3 de agosto de 1492 y llegaron el 12 de octubre allí está yo quería comprobar si allí venían negros y yo puedo asegurar que allí no venían negros esas fotos son tomadas directamente en esas naves que representan las tres carabelas pero fíjense ustedes algo aquí se presenta otro problema para nosotros los que nos gusta la historia que es cuando el historiador se enfrenta al novelista hay una novela que se llama La pérdida del paraíso de un escritor español llamado José Luis Muñoz en tres tomos en tres tomos el primero se llama el segundo se llama el fuerte navidad y el tercero caribe este señor se dedica a contar la historia de los 90 marineros que hicieron el viaje en las tres naves en las tres naves y él pinta al negro que venía en la Santa María lo pinta como un monstruo un degenerado un depravado y llega casi que a sostener que fue bien muerto por uno de sus compañeros entonces mira uno al novelista se le permite combinar la fantasía y la realidad pero al historiador no entonces ustedes ven que al único que degrada este novelista José Luis Muñoz es al negro que era amigo según los datos de Kathleen que era amigo de Cristóbal Colón y probablemente el inversionista pero el novelista lo presenta como eso ahora hay muchas mentiras por ejemplo que los libros dicen Cristóbal Colón salió de palos de Moguer eso es falso palos de Moguer no existe existen dos poblaciones distintas palos de la frontera que era donde yo donde está la Universidad Internacional de Andalucía donde yo estudiaba y Moguer que es una población que está a cuatro kilómetros ahora en julio del 18 del año 2018 participé en un congreso el 55 congresos de americanistas en la Universidad de Salamanca la Universidad de Salamanca celebraba sus 800 años de fundación y participé en ese congreso y pude entrar en contacto con un grupo de investigador catalán a cargo del profesor Julián Martorell Julián Ullán Martorell aquí tengo yo las cartas y los documentos porque ellos no quedan en el cuento de Cristóbal Colón eso está un hervidero desafortunadamente yo fui vinculado a ese grupo pero inmediatamente apareció la lucha catalana por la independencia y luego la pandemia eso nos tiene pero el proyecto que tengo aquí en mis manos que ellos están estudiando se llama técnicas científicas y policiales aplicadas al descubrimiento de América Cristóbal Colón misterio o cuestión de estado ellos sostienen que esa información que se maneja fue ocultada fue tergiversada por razones de la Inquisición es decir que hay un hay un hay un ámbito un espectro muy grande de investigación ahora ellos creen que no fue de Palos de donde salió Cristóbal Colón sino de una población de Pals y que Cristóbal Colón no era no era italiano que Cristóbal Colón era genoés era catalán entonces este mundo que a mí me gusta a mí me encanta porque es decir te pone a pensar a no tanto a procurar sino a mirar perspectivas en búsqueda de una historia un poco más democrática entonces hay otra pregunta hay datos que dicen que cuando Colón llegó a América había habitantes negros tanto en México como en Centroamérica hay un libro They Came Before Columbus que sostiene que los primeros pobladores de América fueron los Olmecas de origen negro miren ustedes esta es la esfigie que representa los primeros pobladores que cuando Cristóbal Colón llegó acá encontró y se habla de negros por ejemplo cuando Vasco Núñez de Balboa sale al Mar del Sur de regreso hacia su base en Santa María el Antiguo del Darien habla del cacique negro yo lo menciono y y cuento el dato tomado directamente de la profesora Carmen Mienda que hablan de un cacique negro llamado Pacra a quien mató Vasco Núñez de Balboa con el beneplácito de los vecinos entonces decía que tenía unas costumbres muy oscuras muy sucias entonces no se sabe si el título de negro era porque tenía la piel negra o por sus costumbres porque practicaban la sodomía por eso fue sometido a los perros entonces todavía hay muchas cosas por averiguar hay muchos elementos para estudiar desafortunadamente estos estudios son muy costosos porque implican el desplazamiento hacia Europa y no hay a veces la financiación suficiente para poder lograr información fidedigna pero eso está eso está sobre el tapete no hay todavía una verdad absoluta frente a este proceso lo cierto es que si hubo personas de color de piel distinto pero muy pocos han sido tenidos en cuenta yo quiero mostrarles aquí estos son los que salieron al océano pacífico esta es el acta los nombres consignados por Andrés de Valderrábano escribano oficial de la corona de los que tomaron posesión el 29 de septiembre de 1513 de la mar del sur ahí aparecen subrayados dos Juan de Veas color oro o sea mulato así llamaban los mulatos y Ñuflo violano de color negro si esos señores hubieran sido esclavos nunca hubieran aparecido en el en el estado en el seguimiento que yo les hago a él posteriormente aparecen como mineros y entregando y consignando oro en la casa de fundición de Santa María Antigua Pero esos negros no se lo ven no aparecen no son tenidos en cuenta pero si están allí entonces por eso hablo yo del derecho a la igualdad histórica yo les cuento yo ahorita en el mes de abril voy a recibir el título de abogado que me da la Universidad de Santiago de Cali me dije en los últimos años a estudiar derecho y tengo muy claro que voy a orientar esta investigación a combinarla con el derecho y hablar sobre el derecho a la igualdad histórica porque son muchos los que merecen los que han sido excluidos teniendo el derecho a ser reconocidos como elementos fundamentales de un proceso histórico bien conocido entonces estos elementos son los que yo quiero irles contando y si miramos hacia el norte hay dos negros muy importantes como conquistadores juan garrido el primero que llevó el trigo a méxico juan garrido hay un novelista canario llamado francisco estupiñano y escribe una novela que se llama el negro juan allí está la historia de juan garrido este al contrario de muñoz destaca a este hombre como un gran conquistador un gran conquistador pero su nombre a pesar de todas las ejecutorias que están debidamente registradas en méxico y en eeuu no aparece y aparece otro esteban hijo o esteban otro conquistador negro de la parte norte entre eeuu unidos y méxico si miramos hacia el sur fuera de estos dos que se llegaron también personajes muy importantes conquistadores negros juan valiente en perú y chile hay toda una información sobre lo que hizo juan valiente pero su nombre no aparece en los analos juan garcía en el perú juan beltrán en chile hay más sebastián toral en méxico juan bardales en panamá y honduras pedro funupo en costa rica miguel ruiz en perú antonio peraza en venezuela y juan portugués en venezuela es decir que hay una serie de personajes que por su color distinto han sido excluidos y eso es eso no es correcto estos merecen el pedestal histórico en el cual se han colocado a los demás ellos participaron con alonso de ojeda con rodrigo de las bastidas con pedro heredia participaron con todos los otros con pizarro con almagro con el padre luque entonces esa historia me pregunto yo cuál es la historia que se les va a contar a los niños del pacífico porque en Iscuande en una oportunidad me reunía con los profesores y les contaba esto y un niño que asistió me preguntó Pedro y es que jamás hubo un conquistador ni un héroe negro por Dios digo y claro que sí lo que pasa es que los han ocultado ahora vamos a dar un salto de 300 años miremos un poquito por razones de tiempo miremos en la independencia la participación de los negros en la independencia que no aparece la primera expresión de la participación de los negros lo encontramos en Venezuela con José Tomás Boves José Tomás Boves organizó los ejércitos con los negros a quienes les ofreció libertad y botín a los negros no les interesaba ni España ni América ellos en lo único que luchaban eran por su libertad pero luego tenemos a Miguel Calcón de Rosije que lo maneja muy bien el académico el admirable académico Alberto Silves Carpeta y nos cuenta con mucho detalle lo que pasó en Iscuandé en la batalla naval cuando él le ofrece la libertad a los negros del Patía en su guerra contra Cundinamarca es que si no hubieran participado lo que llamaron acá los ejércitos de las castas o sea negros mulatos y zambos yo creo que nunca se hubiera ganado la independencia nunca quienes realmente vencieron en los en los combates en la guerra del cuerpo a cuerpo fueron los negros podemos registrar estos datos en el memorial del 12 de diciembre de 1813 el gobernador de Antioquia Juan del Corral está invitando a Jorge de Olozano a que comprometan a los negros a vincularse al ejército los comprometen los sabían perfectamente que sin ellos no era posible ganar la guerra entonces ahora yo pregunto aquí hay tres cuatro personajes negros que valen la pena ser reconocidos en primer lugar Hipólita Simón Bolívar le escribió a su hermana María Antonia que ella era su papá y su mamá que cuidara de ella mientras le estaba en la guerra Hipólita muy poco se sabe de esa mujer que fue la que le dio y formó libertador en su en su condición de hombre tensante y guerrero ¿qué pasó con Manuel Carlos Piar? general de la república también al mismo nivel de Bolívar ahí hay mucho que discutir y debatir sobre por qué Bolívar firmó la sentencia de muerte de Carlos Piar y de José y de José Proceso Padilla hay muchos elementos que aquí no cabría el debate pero es importante tenerlo en cuenta ¿cuál fue la respuesta de Bolívar? según lo que dice Perú de la Croac Bolívar sabía que Manuel Carlos Piar debía morir porque él pensaba en una nación totalmente incluyente donde copiarán a los negros pero como le digo eso está por debatir José Proceso Padilla también sabemos de su condición de héroe de la patria y Leonardo Infante muy amigo de Bolívar pero enemigo de Santander es decir son personajes que han sido prácticamente llevados a los fascismos como decía en la edad media caiga sobre el anatema es decir hacerlos a un lado miremos esto para comprobar la existencia de los negros y la participación en los ejércitos de independencia en el diario Bucaramanga Perú de la Croac establecía esto que en los primeros tiempos de la independencia se buscaban nombres y el primer mérito era ser guapo matar muchos españoles y hacerse temibles negros zambos mulatos blancos todo era bueno con tal de que peleasen con valor a nadie se le podía recompensar con dinero porque no lo había solo se podía dar grados para mantener el ardor premiar las hazañas y estimular el valor así es que individuos de todas las castas se hallan hoy entre nuestros generales jefes y oficiales y la mayor parte de ellos no tienen otro mérito personal sino aquel de aquel valor brutal y enteramente material que ha sido tan útil a la república pero que en el día con la paz resulta un obstáculo al orden y a la tranquilidad pero fue un mal necesario pero no se puede negar que si estuvieron haciendo parte de los ejércitos miren ustedes en febrero 18 de 1820 Bolívar le escriba Santander pedirá usted a las provincias de Antioquia Chocó Chocó y Popayán 300 esclavos a los dos primeros y dos mil a la última que sean solteros todos si es posible se les ofrecerá la libertad desde el momento en que salgan de su país y dos años después de haber entrado a servir se les dará su licencia absoluta para que gocen de su plena libertad al general San Martín en septiembre del 19 de 1816 pide al director supremo de las provincias unidas de Sudamérica 10 mil esclavos o manumitidos sacados de las haciendas de españoles y criollos de las paro hay un personaje también desconocido que fue Alejandro Petrión haitiano que en dos oportunidades le brindó apoyo a Simón Bolívar para la campaña libertadora ahí está lo que se dice de Alejandro Petrión cuando hizo el primer apoyo pero se conoce más el segundo cuando lo dotó de barcos y de 3 mil 500 soldados de los cuales 1 mil 500 eran negros entonces para ir cerrando miren ustedes estas tres fotos me encontré estas fotos en el aeropuerto de Quibdó donde el ejército colombiano le hace un homenaje al ejército libertador miren ustedes no hay ni un negro no hay ni un negro entonces yo pregunto hay un documento que yo se lo envié Mario se lo debe enviar donde yo escribí un documento que se llama los soldados negros donde están y pregunto entonces qué pasó estos 20 mil negros que les acabo demostrando que se hicieron no aparecen no aparecen el documento está escrito y para que ustedes lo puedan leer y sobre todo lo podamos debatir porque es una pregunta que me sale al contrastar este homenaje que no es contra el ejército es simplemente una pregunta pero si hubo negros ¿por qué a ellos los han excluido? ¿por qué razón? no hay ninguna razón que explique eso entonces buscando respuestas he encontrado la relación con el racismo que saben que el racismo esa teoría del racismo científico que hicieron a partir de la revolución francesa de la ilustración perdón podemos explicar cómo el racismo desde la filosofía ha querido justificar esa exclusión que yo estoy hablando en Manuel Carr todos hemos leído a Manuel Carr en sus libros crítica a la razón pura crítica a la razón práctica crítica al juicio una obra monumental desde la filosofía pero yo quiero leerles para los que lo hayan tenido oportunidad de saber lo que escribió Manuel Carr referente a eso que estamos preguntando sobre los africanos afirmaba Manuel Carr sus costumbres sus costumbres estaban basadas en impulsos naturales carecen de principios éticos y no son propiamente humanos no han desarrollado el carácter no tienen autoconciencia adecuada ni voluntad racional los americanos los africanos los hindúes son incapaces de madurez moral porque carecen del talento que es un don de la naturaleza los africanos que están llenos de afecto y pasión pueden ser entrenados como esclavos y sirvientes el entrenamiento implica coerción física y castigo corporal aconseja usar una caña de bambú partida en vez del látigo corporal a los negros porque la sangre necesita encontrar una salida de la grosa piel del negro para evitar infectarse así sufrirá mucho dolor sin morir el africano merece este tipo de entrenamiento porque es aragán y vago debido al clima es uno de los pensadores desde la filosofía en Colombia me acaba de llegar un libro que se llama negro en mi caballo de un profesor de la universidad del Chocó Sergio Mosquera negro en mi caballo donde habla sobre ese racismo estructural que se habla en Colombia y también en el High Festival de Cartagena escuché la entrevista que hizo el profesor como se llama Alfonso Múnera con sus dos libros El fracaso de la nación y Fronteras Imaginaria donde se resalta la posición racista de tres próceres de la patria con datos fehacientes hablo de José Ignacio de Pombo de el sabio Caldas de Caldas y Tenorio primo de Camilo Torres Tenorio en el semanario en la segunda ficha en la segunda edición del semanario que organizaba Caldas aparece resalta el comentario que hace el conde de Ufón otro racista refiriéndose porque la teoría es que el negro es inferior porque el clima donde vive lo ha dotado de aspectos inferiores y para Caldas el clima era determinante para que los andinos eran inteligentes los de las costas eran brutos esto resalta en el semanario el señor Caldas el artículo se llama del influjo del clima sobre los seres organizados el africano de la vecindad del ecuador sano bien proporcionado vive bajo chozas miserables simple sin talentos solo se ocupa de los objetivos de la naturaleza conseguidos sin moderación y sin freno lascivo hasta la brutalidad se entrega sin reserva al comercio de las mujeres estas tal vez más licenciosas hacen derramera sin rubor y sin remordimiento ocioso apenas conoce las comodidades de la vida a pesar de poseer un país fértil apacible cubierto de árboles y cortados ríos aquí dólatras allí una mezcla confusa de prácticas supersticiosas paganas del alcorán y algunas veces también del evangelio pasa sus días en el seno de la pereza y de la ignorancia vengativo cruel celoso con sus compatriotas permite al europeo el uso de su mujer y de sus hijas llame plátano maíz he aquí el objeto de sus trabajos y el producto de su miserable agricultura unas veces mañosa otras veces feliz vence al tigre al león y al elefante mismo entonces estos elementos son importantes tenerlos en cuenta a la hora de poder contrastar y encontrar las razones la razón causa-efecto la relación causa-efecto de este fenómeno que yo vengo estudiando desde la universidad entonces ¿cómo se ha manifestado en Colombia? la ley en Colombia fue una política de Estado el mejorar la raza a través del blanqueamiento la ley 114 o ley de inmigrantes establecía para propender al mejoramiento de las condiciones étnicas tanto físicas como morales el poder ejecutivo fomentará la inmigración de individuos y familias que por sus condiciones personales y raciales no puedan ser motivo de precaución queda prohibida la entrada al país de elementos que por sus condiciones étnicas orgánicas o sociales sean inconvenientes para la nacionalidad y para el mejor desarrollo de la raza en la constitución colombiana hay una frase de Laureano Gómez escrita en 1928 que dice el elemento negro constituye una tara en los países donde él ha desaparecido como Argentina Chile y Uruguay se ha podido establecer una organización económica y política con sólidas bases de estabilidad entonces como ustedes ven estos son los elementos que me están moviendo a escribir ese libro que ojalá pueda que los compromisos académicos tan fuertes de la universidad me permitan escribir ese libro que ya lo empecé que se llaman negros excluidos y desconocidos en la historia de América y Colombia ese es más o menos el esquema y el informe que yo quería presentarles de lo que yo vengo presentando que lo que vengo realizando desde la universidad muchas gracias que lo que yo voy a presentarles y que lo que yo voy a presentarles es que lo que yo voy a presentarles